¡Ah! ¡Es Halloween! ¡Venga, le pongo el disfraz! Ok. ¡Vamos! ¡Guau! Bueno, la abuelita está muy enferma, entonces vas a ir a llevarle estas galletitas para que se mejoren, ¿ok? Pero no te salgas del camino. ¡Vete, pues! Caperucita le obedeció a su mamá y siguió el mismo camino por el bosque. De repente, vio una linda florecita y se dijo, ¡Esta será para mi abuelita! ¡Guau! Pero llega el lobo y la asustó. ¡Guau! Y la niña salió volando hacia la casa de su abuela. Abuela, guau, ¿me cuesta? Esperamos que les haya gustado este cuentecito. Suscríbanse al canal y danos un like. ¡High five! ¡Like! ¡Bye, amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias!